si le meto un cachimbaso en la boca así yo no le pego a mi hijo pero yo me tenía con ganas de truquearlo vos viste este maru como jodió a mi hijo en la tarde ay pero que quemada que ando a ti donde te acabo fue el de ganito bueno ese que te llevo para la playa sin sofría bueno te digo hasta la coña amigos donde están que no los veo que pasamos llevamos una madre que se está muriendo de hambre ya tengo empanadas que te quede que la empanada que estoy feliz otra vez hola 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 hi baby how are you today i'm good agarra bum pero eso es instagram si bueno bueno donde venderán papel papel este en la gasolinera o en la gasolinera que bonito le dice georges yo lo diría jorge's farm pero le dice georges farm bueno vamos camino a hacernos una sesión de foto amigos para mi página por los que no me siguen en facebook recuerden ir a mi página recuerden ir a mi página marjan marjan mi fans page es marjan solis si les pueden ver si les pueden ir darle like y seguirme porque ya vamos a poner en la transmisión la sesión de fotos que vamos a tener hoy no sé para que estén actualizados vamos a ir pueden ir a la página pero este tipo se dio cuenta que eso no es un parqueo no es un parqueo no es un parqueo ese no es su problema el problema es que nosotros ver como nos movemos como me fue el domingo me fue re bien fui a la iglesia me estoy entregando a la iglesia al señor a dios hay que buscar de dios muchachos mirá allá está la bandera de nicaragua se cayeron los santos carlos si se cayeron no si se me bajó la presión casi me muero satanás estaba conmigo ese día me encanta la cara hoy me bañé mucho hoy me bañé si tuve para allá que ella va con guayaba para allá va a subir el telmambos a la maja mami mira 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 cara de pleitista dicen que yo soy pleitista de la que no mira allá la mierda para que compres el papel de aluminio a donde maje allá boluda en farmacia George George es farmacia si puedes comprar el tape y abriga porque así le ponemos tape a tres láminas ya me entendes boluda esta farmacia me recuerda mucho aquí venían a comprar las pruebas de embarazo no otra cosa más interesante en el parqueo esperando una persona que compara medicina la gran puta ustedes que son mal pensadas que horrible dios mio es mejor caer en las drogas que en sus tapas si definitivamente que horrible y miren que esa no es nicaragüense esa es argentina boludo che mira el volante con piedritas que tiene me muero mira el volante mira el volante con el bling bling dice que saludas a nicaragua vos NICARAGUA saludos a la gente de nicaragua los queremos a todos mis hermanos nicaragüenses aunque la mayoría de los que están aquí son nicaragüenses que vivan a nicaragua que vivan al azul y blanco que vivan todos mis pueblos pinoleros se les quiere se les adora se les ama se les respeta se les extraña yo me tengo que quedar aquí entonces no vos te bajas acá ajá luego te cruzas al otro lado ay que belleza di hijo de puta este hombre gracias por di hijo de puta gracias por di hijo de puta gracias a la orden yo welcome mi mamá te recordara todo ah no yo se papel bueno muchachos los voy a dejar porque voy a tener que comprar un papel aluminio y si me tengo que cruzar la calle miren como hago miren esto miren esto hola venden papel aluminio en la ultima line a la izquierda muchas gracias no les digo yo miren como ando yo papel aluminio papel aluminio papel aluminio papel aluminio y vamos a ver si hay tape le dije a rey que trajera reflector y miren que se le olvido al muy cabrón y ahora tengo que andar comprando papel aluminio y con esto vamos a resolver la sesión de foto del día de hoy pero esto no me sirve tape 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 uff no gracias gracias si siguiente ya se bien el bueno es el potásico usted tiene para poner en el carro como se llama para cabecita si cualquiera de esos no me importa saludos hasta Panamá 1349 débito o crédito crédito un saludo para Panamá me encantan ustedes me encantan ustedes los que los teléfonos verdad muchísimas gracias madre que tenga un buen día esperen que se eso esté yo creo que los voy a dejar chicos gracias los dejo porque me tengo que ir tengo que hacer una llamadita